Cuando inicialmente ofrecimos la plataforma de Builderol al mercado hispano utilizamos dos estrategias distintas. Hoy vamos a hablar de una de ellas, así que quédate aquí. Cuando empezamos a ofrecer Builderol en el mercado hispano utilizamos dos estrategias. Una de ellas era buscar líderes que andaban buscando oportunidades de negocio para incrementar sus ingresos por un producto en línea. Entonces ofrecimos la plataforma pero como una oportunidad de negocio en la cual tú la podías utilizar para tus negocios o como el negocio en sí. Una plataforma que tú podías generar un ingreso con ella promoviendola. Entonces lo que hicimos fue que segmentamos nuestro público dejándoles saber de que era una inversión para una oportunidad de negocio en una plataforma que te iba a generar ingresos recurrentes pero requería 200 dólares de inversión. Mira los números de esta forma. Hablamos que en ese tiempo Builderol cuando recién lanzada en el mercado norteamericano en el 2017 se vendía por 29 dólares al mes. Creo que era 29.99 algo así. Pero 29 dólares al mes. Y también en ese tiempo para poder participar en el sistema de afiliado donde podía generar comisiones de los afiliados directos tuyos y de un primer nivel lo que le llamaban el 2 tier y le habían puesto así el 2T. Había que hacer una inversión única de 97 dólares. Lo cual significa que fuera de tu bolsillo estaba saliendo 130 dólares. Ahora, nosotros habíamos hablado con las personas y le habíamos dicho que esta era una inversión mínima de 200 dólares recurrentes. Entonces las personas que venían a nuestro webinar ya sabían que iban a invertir 200 dólares recurrentes para mantener esta inversión que ellos estaban haciendo en línea. Este era como quien dice el requerido mínimo mensual. Para ellos mantenerse activos en esta plataforma. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hicimos la presentación y ellos vinieron creyendo que iban a tener que invertir 200 dólares y nosotros se lo planteamos de esta forma. Para adquirir la plataforma son 29. Para adquirir el sistema de comisiones que te permite recibir comisiones a dos niveles son 97. En su totalidad son 130 dólares lo que están invirtiendo. Ahora, también hay que comprar unos dos dominios. Uno para tu página y uno para los enlaces de afiliado que vas a utilizar. Digamos que estés comprando los dominios, digamos, a 10, 15, pongámosle 15 por lo caro, ¿no? Entonces tienes 30 dólares más por dos dominios, estás en 160. Entonces las personas le habíamos dicho que tenían que invertir 200 dólares. Cuando le hacíamos el desglose de las inversiones, ¡ah! Todavía me sobran 40. ¡Qué rico! Venían preparados a gastar 200. Pero cuando hicimos el desglose, sólo iban a invertir 160. Entonces se sentían muy bien porque se habían ahorrado un dinero. Ahora, habíamos mencionado que eran 200 dólares recurrentes, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa el segundo mes? El segundo mes tienen el recurrente de los 29, ¿ok? 29 dólares, lo cual significa que les sobra 170. Entonces, esos 170 ahora van para tráfico para poder promover lo que ellos estén haciendo con la página o utilizar el tráfico para promover la plataforma. Entonces, esas personas que venían dispuestas ya a invertir 200 se daban cuenta que aquí esta era la inversión inicial para poder tener su negocio en línea, ya sea para su negocio o como el negocio en sí. Y el segundo mes les sobraba dinero, ya estaba incluido en la totalidad para que puedan correr tráfico para poder generar más ingresos y posicionarse y poner la plataforma enfrente de los ojos de otras personas. Mira la diferencia que cuando tú invitas a alguien a participar en algo y le dices, mira, y lo traes las personas cuando empiezas a vender por precio. Nosotros veníamos por valor, no por precio. Cuando se vende por precio, tú le dices a la persona, sí, que mira, que vas a poder participar en esta oportunidad por 29 dólares. Ah, chévere, sí, yo tengo 30. Ah, pero mira, también necesitas 70, ok, 97 más si quieres poder comprar y participar en el sistema de afiliados que te permite tener. Ah, entonces ahora son 130. Sí, y también necesitas comprar los dominios. Las personas te dicen, oye, pero chico, ¿cuándo para esto? Ok, que 29, que 97, que ahora son 15 más, que 15 más. Entonces las personas se sienten mal cuando empiezas a vender por precio. Cuando vendes por un valor inicial, preposicionas lo que vas a vender. Las personas están preparadas y listas. Cuando terminan invirtiendo menos de lo que tú les habías dicho, ellos se sienten bien. Sin embargo, te posicionas en una forma mejor. Esa fue una de las dos formas que nosotros lanzamos Builderall en el mercado hispano. Fue hablando con líderes, dejándoles saber que te estamos invitando a un webinar donde te vamos a hablar de una gran oportunidad de negocio con una plataforma que puedes utilizar para tu negocio o como tu negocio, pero requiere un mínimo de 200 dólares al mes poder participar en esta oportunidad. Si no los tienes, no te registres al webinar porque solo queremos hablar con personas que sí lo tengan. Mandamos a un cuestionario para que se registraran al webinar en el cual ellos decían, sí tengo, con un checkmark, ¿entiendes? Sí tengo 200 dólares al mes para poder invertir en esta oportunidad de negocio. Si decían, no, no los tengo, no se les mandaba la invitación. Estábamos segmentando. Así que todas las personas que llegaron al webinar habían dicho que sí tenían los 200 dólares y estaban interesados en conocer más, pero por lo menos estaban dispuestos a hacer la inversión. Así cuando planteamos todos los números y lo que se podía generar recibiendo las comisiones iniciales y que se iban a recibir por inscribir personas, cómo rápido pudieron recuperar su inversión. Nuestra tasa de cierres era altísima porque estábamos vendiendo en valor y no estábamos vendiendo por precio. Espero que esto te ayude a ti a crecer en tu negocio y que le saques muy buen provecho. Yo soy Rubén Santiago y yo te deseo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.